Donde te encontré Ha pasado algo Cuando no soñé que fuera posible Donde te encontré Ha crecido un árbol Junto a un hondo lago De tibio cristal Donde te encontré Ha surgido un valle Donde brilla el sol Donde canta un hombre Donde te encontré Donde tú me hallaste La noche es de estrellas La luna es de mar Cuando te encontré Cada criatura era un sueño Que debía llegar Con los buenos tiempos Cuando te encontré Nada conocía su función No había canción Con que besar El viento Cuando te encontré Todo era desconocido Y el mundo nació Del amor que hicimos Cuando te encontré Aprendió la nube a pasar El ala a volar Y el cielo a ser Infinito Y lo que encontré Se fue haciendo grande Desbordando el mar Despertando el tiempo Y tu corazón Voló con el viento A veces en paz A veces violento Y esto que encontré Ya no era desconocido Se hizo la canción Que se había perdido No la perderé Ni la mayor riqueza Arrancará Una concesión A este clamor Repartido Y se encontrarán Los del machete aguerrido Como el último héroe Que hasta hoy se ha perdido Todos gritarán Será mejor hundirlos en el mar Que antes traicionar La gloria Que se ha vivido La gloria Uno de los Gracias por ver el video Gracias por ver el video